como todos pudieron apreciar, nos volvió a fallar la defensa, hoy hicimos cinco errores en la defensa y nada, por ahí se fue el partido, se fue el partido realmente por la defensa, hubo un yo creo que el estado de ánimo ha sido el mismo, lo que pasa es que es lo siguiente, que cuando un equipo a la ofensiva te hace un rally grande, por supuesto que el estado de ánimo siempre de la ofensiva es un poco que baja, no se mantiene de la misma manera cuando el juego está pegado, cuando el juego está estrecho en el marcador, el estado de ánimo para nada ha cambiado, nosotros todavía no hemos perdido este playoff, es el primero que llega a cuándo, y aún lo que han transmutido son dos partidos, estamos todavía en tiempo de recuperar, yo creo que sí pienso que la estadía de nuestro equipo sí siempre ha afectado, y en este caso ha sido realmente la defensa, porque hoy se volvieron a conectar dos ejidos no, no, quizás el tema sea Eduardo Blanco, pero sí van a haber cambios en el rally